de mañana Arte 22 de enero del 2019, después de estos días sin laborar, desde el viernes y el día de ayer en la celebración de Nuestra Señora de la Alta Gracia, 21 de enero, que nuestra planta televisora corrió toda esta cobertura. Gracias a Dios porque nos brinda estas primeras horas. Y en nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes que nos permiten compartir el contenido de hoy. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas. Gracias al Canal 14, que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, también al Canal 41, que nos une a la olímpica ciudad de La Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes. Es Payat, Moca, también al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste, la ciudad de los 30 caballeros, Santiago, la ciudad corazón. También, gracias mil al 1014, que nos empalma con gran parte de Estados Unidos, en diferido a las 11 de la mañana a través de Canaan y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña, y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega, estaremos llevándole todas las incidencias de hoy, con noticias, análisis, entrevistas locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Hoy tendremos nosotros al escritor Pedro Carreras, desde Tenare, compartiendo con nosotros uno de sus últimos libros, titulado Trayectoria. No se lo pierda, interesante entrevista. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy se está posesionando un frente, un sistema frontal en nuestra geografía. Está sobre Haití y se está desplazando lentamente hacia el noroeste de nuestro territorio. Esto va a traer algunos campos nubosos, por lo que se pueden producir aguaceros dispersos en la zona nordeste, este, sureste, suroeste y Gran Santo Domingo. Las temperaturas estarán frescas a la madrugada y en horas de la mañana. Se podrán sentir calurosas en las zonas urbanas durante el día. Se registraron un mínimo de temperatura de menos 4 grados en Vallenuevo, Constanza. Ahí cayó escarcha y hielo sobre la superficie. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Hoy, producción nos tiene listo todo lo que hizo Telenor, Teleradioperadora del Nordeste, a raíz de la celebración del día 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, patrona del pueblo dominicano. Una cobertura especial, una cobertura total de todas las incidencias que ocurrieron durante el camino, durante la procesión. También allá, en la Basílica de Higüey, toda esa escenografía, todas las personalidades que visitaron Higüey y todo el acontecer el día de ayer. Telenor estuvo desplazado con su equipo técnico, con su planta móvil y también enlazado con el equipo técnico desde aquí, desde la planta matriz. Y nos llevó y nos trajo todas las incidencias que allí ocurrieron. Una cobertura donde se pudo ver cada una de las incidencias que pasaron allá en Higüey, en la provincia de la Alta Gracia, desde la Basílica. Ahí estamos viendo imágenes de cómo se estuvo desenvolviendo el inicio con los feligreses, con las personas que fueron allá en procesión a expresar su fe a la Virgen de la Alta Gracia. Cada una de todo lo que aconteció estuvo participando Telenor. Una cobertura, señores, de última calidad. No hubo nada que se le escapara a todos los técnicos que estaban allá. Ahí vemos a Vladimir Paula entrevistando a testigo de la fe de la Virgen de la Alta Gracia en nuestra República Dominicana. Fue transmitida la escabritía solemne, donde asistió el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y la primera dama, Margarita, también asistió, Cándida, perdón, la primera dama, Cándida Montilla de Medina. La primera dama también estuvo allí presente. También estuvo presente José Ramón Peralta, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, entre otros funcionarios y otros también de la sociedad dominicana, políticos como Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM, también Ramfis Domínguez Trujillo, el senador de la Alta Gracia, Amable Aristi Castro. La ceremonia fue encabezada por Monseñor Chalé Mosuá Adalab Bader y Monseñor Gregorio Nicanor Peña, obispo de la diócesis de la Alta Gracia. También fueron transmitidas todas las incidencias de este día especial para los creyentes, dando cobertura a los operativos de Centro de Operaciones COE, que también se mantuvo alerta en toda la calle. En todo el trayecto y durante y después la visita de feligreses de diferentes puntos del país y también estuvo allá una delegación grande de feligreses haitianos que tuvieron actividades dentro de la plazoleta de la Basílica. Hubo dos misas, una primera, una escuadritía en las horas primeras, después otras a las 12 del día, porque había demasiada gente, mucha gente. Hubo una misa que también se ofició en creol para los extranjeros. De esta forma, Telenor cumple y renueva el compromiso que tiene con la sociedad dominicana de brindar orientación, de brindar información sobre este matno día para los devotos católicos en nuestro país. Nosotros, desde aquí, desde la planta televisora Telenor, le damos las gracias a todo el equipo que participó en esta gran cobertura que se tuvieron desde la madrugada, otros desde el día anterior, trabajando para llevarle a todos ustedes todas las incidencias ahí acontecidas. La verdad que es una expresión de la fe dominicana, donde diferentes provincias del país se dispersan y llegan hasta allá, y llegan hasta la Basílica de Higüey para profesar su fe, para profesar su devoción por la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano. Allí se escucharon diferentes temas, entre ellos los feligreses hablaban de la necesidad de disminuir los índices de violencia en nuestro país. También ellos hacían referencia a disminuir la tasa de feminicidios que hay en el país. También hubo cobertura de los payasos que iban hacia Higüey, a pies desde Santiago, con el lema, la violencia infantil no da risa, donde todos aplaudimos este sacrificio de los payasos a nivel de Santiago, que se dirigió a pies hasta la Basílica, haciendo un llamado de erradicar la violencia infantil. Y cada uno de nosotros escuchamos a los feligreses hablar también de la problemática de la violencia que hay entre familiar, de la violencia que hay entre los dominicanos y el llamado que le hicieron a nuestro gobernante, a nuestro político de erradicar la violencia en las calles dominicanas. Ahí vemos los payasos cuando fueron entrevistados por Vladimir. Tenemos audio. Bueno, comenzó el miércoles a las 7 de la mañana en Santiago, en frente al monumento, frente al estatus de Gabriel Luperón. ¿Cuál es el propósito? Ya hemos escuchado, pero queremos escucharlo ustedes ahora. Caminando por una sonrisa es una idea de poder nosotros, como dominicanos, como payasos, llamar la atención a los padres para que cuidemos más a nuestros niños. ¿Cómo ha sido la experiencia en este momento? ¿Cómo se han sentido ustedes? He cansado. He cansado, ¿verdad? He cansado un poquito. Me hice una ampolla el primer día en el pie, en el pie derecho, porque me puse una técnica que yo consideraba muy buena, pero entonces el calzado con el roce, de ser muy nuevo, me eché en una ampolla. Entonces, yo tengo ya el pie bien arreglado porque tengo un aquí interpuesto por encima, un ZO. Entonces, todo el peso lo estoy haciendo en el pie izquierdo y por eso he tenido más dolores, pero me he estado inyertando la gente del 911 y por eso estamos mejor. Ay, bien, pero ha recibido usted el respaldo, el calor. Vemos a las autoridades de la DGC. Total. DGC, Policía Nacional, la gente interior de Policía, la gente del 911 desde Santiago hasta aquí. O sea, solo no hemos estado en ningún momento. Ay, bien, pero falta bastante todavía. No falta nada. No, por favor. ¿Cómo se siente? ¡Bien! Bueno, bendiciones para ustedes, muchachos. Miren, en esta cobertura total seguimos. Que está enfermito, que por eso para que los... Bueno, hasta acá el pobre Colón Bolón no vino, porque está enfermo. Pero, ¿verdad, son Colón Bolón? ¿Qué pasó con Colón Bolón? ¿Qué pasó ahí, eh? Él me dijo que te enfermo. Él me dijo que te enfermo. Ahorita no me tiene esta buena, está bien. Te quiero, Colón Bolón, te amo. Ahí están los muchachos, los payasos de Santiago. Una muy buena expresión, muy buena iniciativa. La violencia infantil no da risa. Felicidades a ellos, a esos payasos que hicieron este gran esfuerzo. Antes de nosotros continuar con esta cobertura especial de Telenor a la Basílica ayer, vamos a presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, amable televidente. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan cada mañana de 7 a 9. este es su espacio de mañana a través del canal 10 de Telenor. Bueno. La verdad que Teleradio Operador no le da este Telenor y su historia otra vez. Es una, correctamente. La que más. Como la más, la que más. Es decir, que hay que felicitar a todo el equipo de nuestra empresa Telenor y que se pone cada día más a la vanguardia y a la atención de las ofertas televisivas más importantes. Todo esto, la vocación mariana que tuvo ayer su día de esplendor y con mucho fervor como cada año. Los creyentes, los marianos, se dieron cita a la Basílica en Higüey. Y que precisamente es un acontecimiento que cada año lleva el pueblo dominicano a rendir curto y a buscar o a reafirmar su fe en la Virgen de la Alta Gracia. Y que esto como patrona del pueblo, porque la de la República Dominicana es las Mercedes, eso es una diferencia que hay que hacerla del pueblo dominicano en la Virgen de la Alta Gracia. Y que nosotros, por igual, atendemos a profesar nuestra religión católica y a tratar de comportarnos como Dios manda. A todo esto, vimos el despliegue de políticos, del presidente de la República, de los ministros, funcionarios, que hacen y aprovechan esa oportunidad. Me diría yo, si a diario, antes de hacer cualquier actividad, ponen en manos del Señor o de la Virgen María, sus actividades y su comportamiento. Eso me gustaría saberlo. Aunque vi a un Ranfis, Trujillo, con mucha devoción y de rodillas y manos en pecho, pedir, ¿qué habrá pedido Ranfis? Si solamente se ocupó de pedir que me haga presidente o que se resuelvan las cosas que aquí están pasando y que la sociedad, a diario, sin sujeción, sin temor a la justicia, sin temor a la autoridad, porque se ve, hoy yo veo las cosas como una pugna de grupo, policía y delincuente. Porque fíjate, el muerto de ayer en un barrio de la capital que era buscado por la muerte de unas personas y a ir a otros, que hay un video que se iba a entregar y dice su forma que ellos saben por qué ellos me quieren matar. Yo sé por qué ellos me quieren matar y voy a hablar. No lo dejaron hablar. No, no lo dejaron. Lo callaron. Inmediatamente dijo así, sentenció su muerte. Entonces, a la Virgen de la Altagracia, a la Virgen María, a Dios que atienda los clamores de este pueblo por seguridad y porque aquí se respete el debido proceso. Que esos enjuiciamientos fuera de la ley porque ocultan verdades en esos delincuentes porque son delincuentes. Pero hoy, 22 de enero, yo, Francisco Rodríguez, veo que lo que está pasando en gran parte es una pugna de grupos, policías y delincuentes. Y delincuentes. No autoridad tras el rastro de delincuentes, sino algo como increíble. Y lo que dijo el presidente que yo critiqué inmediatamente por ser el presidente que habló y que no haya ni siquiera una actividad en el país que muestre que el presidente dio una orden, parecía que cuando él se dio la espalda a los que le entrevistaban y dijo lo que dijo, era que todos fuéramos para el cuarto donde él iba y nos trancáramos porque afuera la delincuencia ya es imposible controlarla. Eso fue lo que me dejó dicho. Bueno, y lo que yo sé que los que entrevistaron en la basílica y en esa parte de Higüey, esos feligreses, el tema principal que ponían era la violencia que estaba sucediendo en el país dominicano. Esa misma violencia que dice el presidente que ha disminuido, ese era el tema principal. Violencia, muertes, atracos, robos que suceden en las calles dominicanas. Pedirle a la Virgen que bajen esos niveles de delincuencia, de odio y de diferencia entre los dominicanos. La violencia intrafamiliar fue otro de los temas. También los feminicidios fue otro de los temas que pusieron los feligreses que fueron entrevistados en la basílica. El pueblo sabe lo que aquí está pasando. Sabe lo difícil que está la vida y cómo está la seguridad ciudadana. Ellos mismos expresaban que no pueden salir a la calle, que tienen que estar trancados. Que quieren nuevamente la libertad que sentían en otros años, antes, a lo que está sucediendo ahora. Y le pedían a la Virgen eso, Francis. Bueno, precisamente que iluminar a los gobernantes. Que ilumine a los gobernantes y sobre todo que nos dé la oportunidad de devolver la paz, la fe y la confianza en todos. Porque el pueblo ha ido perdiendo la fe en esas autoridades que debiendo ser activa a una realidad que le ha arropado prácticamente porque las declaraciones del presidente sin ningún tipo de acción refleja que le está arropado y que es incapaz como son sus autoridades de resolver o por lo menos mínimamente paliar. Y a lo que él dijo aparentemente de echarle la culpa a los deportados. Como que ellos venían a enseñarle a los muchachitos de aquí a enseñarles. Y esos son dos o tres. La mayoría de ellos son trabajadores pero muy buenos. Dedicados a producir, a poner a producir la tierra, empresas, lo que sea. Gente de mucho trabajo. Ese fue el primer punto que le ataqué al presidente. ¿Lo recuerda? Que dentro de la familia dominicana alguna persona ha sido deportada en algún momento. y que estos y la mayoría por caballada por cocina de migración. producto de la política de Estados Unidos dominicanos se ven sometidos a procesos que yo digo que son un tanto antijurídicos, abusivos. Porque por una simple licencia o por el tema que es real migratorio es el que abunda más en las deportaciones de Estados Unidos a República Dominicana. No se puede tomar a la ligera y llamar a dominicanos que deben regresar a su país producto de esa situación y que los criminales son un mínimo. Muy mínimo. Que los criminales reales que han continuado con su actividad aquí se identifica muy mínima su participación. Y dice el procurador que le tienen seguimiento. Que lo que debe existir aquí es una política de integración de esos que tuvieron una ausencia en el territorio nacional que se pueda reinsertar en su familia y que la sociedad lo pueda acoger porque la única diferencia es en el que viene deportado sin dinero y en el que viene deportado con mucho dinero que está normal y que no tiene problema y que no tiene por qué una sociedad negarle la oportunidad de regresar a su casa. No. El único lugar donde no son extranjeros. Ahora, duro es y peligroso es que tengamos que recibir deportados por migración de países mucho menos importantes porque son para mí los principales enemigos de nuestro país que han entendido que mandar o repatriar a nacionales haitianos indocumentados en sus países nos lo mandan directamente aquí a República Dominicana en un absurdo y un abuso y en una irresponsabilidad de la autoridad y del presidente de la República que permite que un avión repleto de indocumentados haitianos recogidos en un país de estos que están en contra nuestra entre a nuestro territorio y no vaya a su territorio que es donde corresponde. eso es un abuso y lo que pasó ayer que yo vi que tú lo mencionaste es muy normal y eso va a lograr ir calando solamente en sociedades que se reconozca las dos sociedades se puede hacer misa en creol en un día y fecha de la patrona del pueblo dominicano como es la Virgen de la Altagracia ese es otro abuso del del arzobispo de Santo Domingo que es un verdadero promotor del cardenal del cardenal verdad porque el arzobispo ese no le permite ni siquiera que hable del cardenal Osoria y de parte de esa iglesia en establecer misa en la basílica de Santo Domingo de la República Dominicana de Higüey de Higüey a Indocumentado y a todo el mundo haciendo simular dos sociedades en un mismo territorio eso es otro abuso de estos carajos que están viviendo del drama que vive Haití y a mí como a muchos dominicanos le ha irritado no por ellos sino por la afrenta que el día de la madre del pueblo dominicano también se le dé cabida como si aquí ya definitivamente existieran dos sociedades una haitiana y otra dominicana si los dominicanos lo aceptan ustedes lo aceptan allá ustedes ahora Francis no se le puede negar la palabra de Dios a un conglomerado social o cultural expresarse ellos son supuestamente de aquí ellos deben entender siempre hay mucho haitiano no pero ellos deben entender ve a una misa ve a una misa en Estados Unidos a ver si te la dan en la doble o te la dan en inglés a menos que tú vayas a una comunidad dominicana eso es así entonces no me vengas Julio por Dios mira Francis en su mayoría el pueblo dominicano es bueno tiene creencias muy fundamentales pero débil en conciencia en condiciones ciudadanas y cree y esa patrona Francis es de dominicano y es de haitiano y es de todo el mundo pero todo el que profesa esa fe pero en esa posición tuya que se adapta a la de ellos no es posible que en una vocación del pueblo dominicano ellos asisten y disfrutan de las mismas condiciones pero nosotros en español no en creol bueno bueno así iniciamos en de mañana con la cobertura a la basílica de Igüela el día 21 de enero día de la patrona del pueblo dominicano la virgen de la alta gracia esto es Telenor manténgase ahí en breve volvemos gracias por permanecer con nosotros en de mañana ya en una primera media hora comentábamos de la cobertura especial llevada por Telenor desde la basílica de Igüela en momentos que 21 de enero como cada año asiste una gran cantidad de personas a reafirmar su fe en la vocación de la virgen de la alta gracia quien es la madre del pueblo dominicano la virgen de las mercedes es de la república dominicana del país entonces aquí en Telenor que siempre está a la vanguardia ha llevado una cobertura especial en todo lo largo y ancho de ese día que cada año es especial para los dominicanos tenemos una llamada vamos a darle la bienvenida buenos días buen día buen día buen día quien nos habla estuve viendo el comentario que realizó Francis y realmente da pena escuchar que un comunicador toma una posición tan xenófoba con relación a un país que hace frontera con la república dominicana ayer yo estuve viendo un video de una iglesia de Massachusetts en Estados Unidos y ahí se puede observar una iglesia que incluso la decoraron con la bandera dominicana y yo me preguntaba si eso sucede en la república dominicana que pasaría gracias por tu opinión pero creo que te atreves a llamarme xenófobo porque no está entendiendo en que me refiero aquí nosotros tenemos una condición de particular que no es la que tiene Estados Unidos nosotros tenemos una especie de plan de definir que la isla no deben existir dos naciones y si eso te llama a ti la atención de ser xenófobo yo respeto tu opinión no la comparto pero tú debes de tenerme un poquito de respeto al calificarme porque tú debes de entender cuáles han sido mis posiciones anteriores y te voy a decir otra cosa la sociedad dominicana está más que clara cuáles son sus orígenes y cuáles son su comportamiento ahora gente como usted son las que permiten que aquí se esté haciendo todo una especie de laboratorio para unificar la isla y convertirla en el estado binacional esos que estaban ahí incluyendo a Osoria que es el que correspondía para ocupar el puesto porque no le convenía el anterior es que está en un proceso directo empresarial y gubernamental incluyendo que aquí se hizo una reforma en el 15 con la anuencia de los americanos cuando gobernaban los Clinton que gracias a Dios está Trump hoy en la en el mando de los Estados Unidos que dejó de darle dinero para que se hiciera la promoción de la unificación de la isla y eso es lo que yo estoy atacando no al no al feligrés estoy atacando a la conducta del dominicano arriba que está unificando la isla en su comportamiento bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula y si defender mi patria es xenofobia yo soy xenofobia muy buenos días Vladimir muy buenos días a ustedes hermanos del alma que tal Fulvio bien hermano desesperado esperándote porque sé que tiene mucha historia con esa visita a Higüey así mismo es gracias a Dios antes verdad darle los buenos días a Francis buenos días presente tranquilo hermano todo bien todo bien estamos vivos felicidades gracias igual para ti también Francis hoy iniciamos ya en el nivel superior oficialmente se activan las docencias en semestre ya se apertura en la UAS recinto de San Francisco así es Fulvio ayer tuvimos una vez más la oportunidad de estar en Higüey a través de la super cadena de Pelenor como siempre como todos los años para mantener informada toda la población de todo lo que ocurrió por allá en Higüey en la basílica ya ustedes adelantaron y ayer caramba todo el mundo se pudo enterar de todo lo que ocurrió desde el día 20 hasta el día de ayer culminando con la visita del presidente de la república en la eucaristía miren vamos inmediatamente entonces a comenzar con las noticias en el ámbito internacional crisis en Venezuela tras sublevación de militares en distintas partes miren las imágenes cómo se encuentra Venezuela un grupo de militares se sublevó ayer contra el presidente Nicolás Maduro quienes luego fueron apresados por la Guardia Nacional así mismo otro grupo de militares se levantó en la frontera con Colombia haciendo un llamado al pueblo venezolano a lanzarse a las calles veamos la policía por favor presidente tenemos hambre tenemos hambre el pueblo de allá los guardias se rebelaron y nosotros estábamos con ellos los estábamos apoyando los estábamos apoyando pacíficamente estos ciudadanos fueron obligados a refugiarse ahí en el Guaraira Repano en el escuadrón montado fueron se refugiaron allí fueron obligados a rendirse allí se rindieron fueron capturados y en este momento todos absolutamente todos están sometidos a la justicia venezolana bueno señores así marcha este país la democracia está señores amordazada increíble miren 89 muertos tras la explosión de un ducto de combustible en México vemos las imágenes impactantes al momento de la explosión miren como arden llamas donde un grupo de 89 el número de víctimas mortales tras la explosión de un ducto de combustible que era saqueado por pobladores las autoridades ofrecen detalles al respecto adelante yo creo que estas vidas se hubieran evitado si ellos hubieran hecho su labor para retirarlos y no dejarlos acercar como siempre la rapiña desgraciadamente así es y pues sabemos los peligros que corremos desafortunadamente hemos tenido cuatro fallecimientos más que sumados a los 85 que se anunciaron hoy son de 89 a las 5 de la mañana estable trágica información de lo acontecido en México miren señores en el ámbito nacional Ramfis Trujillo dice es necesario hacer cambios en República Dominicana ahí está recuerden ustedes que el país se encuentra enfrascado en comentarios críticos justamente debido a los hechos del narcotráfico que han imperado en las últimas horas últimos días en nuestro país las declaraciones de Ramfis fueron dadas en medio de su visita a la Basílica de Güey recuerden que nosotros también le cuestionamos en el día de ayer a Ramfis escuchemos en mano dura que se cumplan las leyes en la República Dominicana y un presidente que sea cómplice con la constitución y cómplice de las leyes de la República Dominicana nosotros hace falta muchos cambios pero no es solo eso es voluntad de arriba hasta abajo están ganando pero por eso hace falta pararse de frente decirle no más y entregarse en cuerpo y en alma resolverle todos los problemas a los dominicanos y a los dominicanos esta es Ramfis al momento de nosotros cuestionarles ayer en la Basílica de Güey y ya ustedes ven las declaraciones como se expresa el nieto de Trujillo señores quien aspira a la presidencia de la República Dominicana unidad del Ministerio de Defensa impacta motocicleta de manera intencional miren esto señores ay mi madre wow increíble así que vemos el momento en que una patrulla de la fuerza de tarea ciudad tranquila Ciutrán impactaron a un motociclista sacándolo de la vía mientras se desplazaba por la autovía El Coral este hombre se encuentra fuera de peligro gracias a Dios miren esto increíble escuchemos las declaraciones del afectado adelante bueno nosotros íbamos para un evento que nos invitaron a Romana como club nos invitaron un evento de unos clubes de Romana entonces cuando íbamos para el lugar para el camino a Romana que nosotros dejamos la matilla subimos la autovía y yo voy de segundo punter y de repente cuando me sale una guagua de esa guagua vial y me atravesó la guagua de repente y yo choqué con ella y ahí entonces me mandó para el otro lado de la cuneta no sé por qué motivo él tuvo que atravesarme viendo que nosotros dimos la vuelta estamos probando el motor ahí que no está fallando damos la vuelta y él nos coge atrás y la verdad que no no entiendo nada yo estoy completamente ajeno de 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 por qué él hizo eso bueno señores miren esto usted no fue que chocó a usted lo chocaron hermano mírenlo ahí como él lo hace él va por su carril y mírenlo como se lo lleva de por Dios ese conductor debe de ser investigado y debe de ser sometido a la acción de la justicia y se suicida una vez más ahí está va por el carril el motorista él también y miren entonces cómo se lo lleva increíble señores eso fue en la autovía el coral camino a la romana wow increíble señores en el ámbito local regional 20 años de prisión a hombre por la muerte de un seguridad en San Francisco de Macorís Enrique Díaz López mejor conocido como Richie fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de Pablo Holguín Martínez recordamos que el hecho ocurrió a principio de noviembre del año pasado cuando el condenado presuntamente lo hirió con el fin de robarle la motocicleta y armó de fuego señores que se desempeñaba verdad este hombre le emprendió a fuego como seguridad privada escuchemos el juicio de fondo que se le sigue al imputado el imputado el imputado Richie condenándolo a una pena de 20 años yo pienso que hubo una valoración de lo que al principio se fue acusando y probando que fue un crimen que cometió el imputado y por eso en el día de hoy pesa 20 años de prisión estamos de ser verdad que le apliquen los 20 años nos sentimos pues decirlo así un poco tranquilos y para nosotros la justicia hoy ha triunfado bueno para nada está bien 20 años lo único que queremos que se haga justicia y que pague por lo que hizo que pasó un hombre muy serio y muy decente tenemos las imágenes de este hombre repito que fue condenado Enrique Díaz López Richie por la muerte de ese vigilante Pablo Holguín Martínez este fin de semana estuvo aquí en San Francisco de Macorís el aspirante a la presidencia de la república Leonel Fernández Leonel negó ofrecer declaraciones ante la prensa al momento de arribar al club mayorista aquí en San Francisco de Macorís ahí está el momento cuando los miembros de la prensa local los nuestros intentaron cuestionar a este hombre y se negó no quiso hablar en esa ocasión caramba vamos a ver adelante ahora no me están esperando aquí ahora me están esperando acá como está bien bueno se ranqueó Leonel ahí está no quiso decir nada señores nos extraña bastante que esto haya ocurrido verdad porque un hombre que ha sido abierto ante la prensa pero en esta ocasión se ranqueó Leonel y principalmente a nuestra prensa no quiso decir nada ya ustedes escucharon ahora no me están esperando dice Leonel ahí está bueno vamos a ver señores porque denuncian familiares mantienen hombre encerrado por más de seis años en Cuava se trata del señor Ernesto Jiménez quien supuestamente fue sufre de problemas mentales según sus familiares el señor Ernesto perdió la cordura luego de un accidente luego de que años de tratamiento y un enfrentamiento con un residente en la zona el padre resolvió encerrarlo en un pequeño cuarto ahí está apenas tiene este agujero este hueco escuchemos bueno yo tengo más o menos como por para 15 años pero no los tengo ¿entiendes? o sea que tengo 14 pero me faltan por lo menos como 4 meses por ahí para cumplir 15 años ¿y qué hace usted ahí? ¿por qué está usted ahí? porque estoy en suerte suele salir y ahí no se mete con nadie en la calle ahora si lo van se meten con él así tira para adelante pero con nadie se mete pero ustedes como comunidad estaban al tanto de la problemática y por qué no trataron de avisar a las autoridades no imagina tú como la familia lo trancaron una vez uno no va a meter uno que no me ha medido tú ves es como estamos diciendo ese muchacho es como es agresivo si se ponen con él pero si él está en la calle no se mete con nadie eso que yo puedo opinar también lo mismo que ellos están opinando eso mismo ustedes bueno ahí está mírenlo ahí más de seis años lleva este hombre que lo mantienen encerrado ahí debido a su condición mental esto ha sido criticado este hombre creo que hay que buscarle un espacio ya de tratamiento que se pueda tratar como un ser humano así que ahí está repito Ernesto Jiménez hombre se suicida en San Francisco de Macorís se trata de Oscar Antonio de 50 años aproximadamente residía en los Estados Unidos llegó hace poco al país luego de 20 años según versiones de algunos vecinos el hombre se encontraba en un estado depresivo por lo que pudo ser la causa del hecho así que ahí está señores miren antes de irme me gustaría que alguien en verdad aclare la situación que alguien me diga algo porque en el día de hoy recibí una llamada de un colega periodista un colega periodista incluso de Santo Domingo que me decía Bladi investigate porque acaban de decir en un medio nacional en un medio nacional de que se suicidó el bachatero franco macorizano Elvis Martín el camarón o sea caramba y hemos observado y le hemos dado seguimiento a los medios hemos contactado algunas fuentes y hasta el momento desconocen esa información de que el bachatero franco macorizano Elvis Martínez el camarón haya optado por quitarse la vida o sea yo creo que al momento de un periodista de un comunicador ofrecer una información de esta magnitud caramba debe de investigar como se puede prestar una persona y me dicen quien informó esa noticia en la mañana de hoy a tempranas horas fue una persona un comunicador de alto renombre en el país y lo aseguró incluso caramba eh así que quien puede entonces verdad eh aclararnos la situación Israel por favor y puedan eh confirmarnos si puede tomarla puede tomarla eh caramba sería interesante para aclarar esto porque así no se puede el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lark 100% purificada con sistema osmosis es tan dominicana como tú llámenos comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua grandila miren a raíz de lo que acabo de decir hemos recibido algunas llamadas ojalá y nos gustaría aclarar la situación nos dicen que fue alguien al parecer vinculado a Elvis al parecer uno de sus músicos al parecer no lo confirmamos todavía vamos a seguir investigando en el transcurso del programa ya Francis Fulvio se encargarán entonces de aclarar esta situación pero me dicen que el comunicador afirmó en el día de hoy a tempranas horas que fue Elvin Martínez pero adelante vamos a ver entonces verdad para si Francis lo que quiero decirte es que no temas en decir el nombre del comunicador porque es la fuente es lo que se ha dicho es decir que me gustaría saber quién es el comunicador que lo hizo porque tampoco me informan que fue Bienvenidos Rojas un experto cronista deportivo comentarista de otros programas matutino la capital dominicana y Bienvenido afirmó que había sido Elvin Martínez pero nos aclaran verdad y para la tranquilidad de sus seguidores de los franco macorizanos que siguen el bachatero Elvin Martínez que fue alguien allegado a él alguien verdad que le introdujo en la música su maestro de guitarra algo así y adelante vamos a aclarar mucho más la situación bendiciones a ustedes Francis Raquel perdón Julio ya escuchas Raquel por ahí bye bye muchísimas gracias así te damos la bienvenida Raquel buenos días buenos días buenos días eso puede suceder la confusión viene de ahí pero sabemos que Elvin Martínez es un exitoso bachatero nuestro de nuestro pueblo y que no creo que tenga situaciones porque nunca ha presentado comportamiento que no sea de vida y de disfrutar y mucho respeto por lo que hace por esa disciplina creo que ha llegado lejos bueno buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos Juan Pablo Duarte tempranito en la mañana levantarse hacer parir la tierra hacer echar hacia adelante nuestro país por supuesto que es igual que echar hacia adelante nuestras propias vidas en un desarrollo pleno como merecemos los seres humanos bueno muchas informaciones importantes que comentar Venosa esa que está corriendo que Vladimir con la última que despide el bloque de noticias esa información debe confirmarse los seres humanos aunque a veces nos aparentemos tener algunos delirios y problemas nada más lo saben ellos su corazón verdad lo que lo que estén pasando ojalá y vamos a rogar a Dios que sea falsa la información pero debe investigarse porque es que cambiamos los seres humanos así en un abrir y cerrar de ojos de actitud de repente a veces cometemos los peores errores de nuestras vidas bueno muchas informaciones esta es la parte de Venezuela Raquel que sigue en crisis algunos comandos militares se han estado sublevando el pueblo ya prácticamente no tiene ni piedra porque el coronel Aureliano Buendía en una ocasión zancochaba piedra para que los vecinos creyeran que estaban zancochando plátanos o comida o algo algunas viandas verdad y no sintieran su miseria y eso pasa con Venezuela los supermercados están vacíos el pueblo está pasando hambre y se hizo un llamado desde la asamblea Juan Guaidó lo hizo desde la asamblea a los militares que no apoyen a Maduro que se unan al pueblo tan mala suerte que tiene Venezuela con Maduro y con Guaidó el único conato para mi Francis Rodríguez el único conato real en Venezuela de ayer es esa movilización que erróneamente el pueblo creyó que realmente había una rebelión para mi sigue siendo los shows mediáticos del propio régimen para convertirse en víctima es lo que parece no tenían ningún plan era un absurdo estaban ahí se grabaron a sí mismos hicieron un hallante y nada de nada bloquearon ayer hasta todas las redes sociales la bloquearon la bloquearon para que no haya mecanismo de comunicación con el exterior con el mundo es decir que es censura que es todo un plan del propio régimen hacer creer que existen guardias bajo ese esquema que se puedan sublevar el último que se sublevó lo mataron acribillado junto a otros compañeros y ustedes lo saben ahora de seguro que eso va a pasar se van a sublevar mucho pero que esta es una búsqueda de interés del propio régimen para convertirse en víctima y no ha logrado no ha pegado una mira intentaron con el dron y hubo una explosión que los guardias de seguridad parecían muñequitos una estupidez y eso pasó a mejor vida eso y esto lo único que yo veo real es que el pueblo creyó en la trama de que eran verdaderamente sublevados del ejército y lo iban a apoyar ese régimen se ha sustentado precisamente porque los militares le han dado el respaldo a la hora aparecerán muchos militares que no le van a seguir dando respaldo no ha podido convertirse en víctima aquellos que tienen pozo de petróleo y que tienen las empresas del estado ellos tendrán sus razones para estar en contra del pueblo y tu sabes quienes son los guardias los guardias claro mientras que las autoridades del gobierno dijeron y cito textualmente que esos incidentes fueron motivados por oscuros intereses de la extrema derecha lo que ha causado la compra de la lealtad militar así lo afirmaron las autoridades tienen muchísimos de esos grupos de militares presos haciendo creer que fueron traidores y otro asunto fuerte que pasó a nivel internacional es lo de México van 89 muertos en el gasoducto mexicano y eso tendrá que ver con las medidas que ha tomado el nuevo presidente bueno sí porque hay una mafia fuerte de autoridades del estado y militares que están usurpando los recursos de Pemex en este caso y tomando esos combustibles y haciendo un mercado negro de miles de millones de dólares el último año se estima en 3.500 millones de dólares el mercado negro de combustible de la petrolera mexicana entonces cuando hay ruptura del gasoducto ciudadanos mexicanos lo estaban usando para llenar tambores para llenar barricas para llenar garrafones galones y explotó 89 muertos ahí habían muchos militares que no dispersaron a la gente dejaron eso así inmediatamente pasó la explosión ahí están las consecuencias van 89 ya muertos bueno un hecho aquí en el país que ha causado mucha atención todo el fin de semana bueno desde que ocurrió el hecho no se ha dejado de hablar de ello fue la actitud de una unidad del ministerio de defensa que impactó a motociclistas de esto de alto cilindraje de los que corren en grupo de los que están asociados ahí a un grupo o su clase y bueno ahí lo están moviendo en pantalla esas imágenes que se viralizaron exacto esa es la unidad del ministerio de defensa que impactó y que luego entonces a raíz de ese incidente que se quedó como si no hubiese pasado nada se desmontó de su camioneta pero ni mostró ninguna actitud de buscar ayuda ni de nada y se ve la intención con la que fue atropellado y fue sacado de la vía por esa causa puede ser juzgado claro que si ya a una medida ha sido suspendido ha sido suspendido responsable de esa eso es criminal un acto de barbarie con la intención de acometer un hecho contra un ciudadano que se desplazaba en un motor tiene toda la característica de la intención de desaparecerlo prácticamente porque a esa velocidad sabiendo que usted anda en un vehículo conduciéndolo y le hace lo que le hizo no basta con unos 30 días que tiene metido de que habló el coronel muy frío como es el reglamento militar eso es de juzgarse eso es de juzgarse y la tentativa tiene 30 años están analizando la posibilidad ellos mismos los familiares claro no lo pueden dejar así de querellarse en ese aspecto y además decir que bueno si el joven motociclista hubiese cometido una infracción si la cometió esa no era la manera de pararlo nunca en la vida entonces se ve muy claro y están las evidencias porque ellos graban sus carreras de que fue intencional la forma de como le atropelló y le sacó de la vía autovía coral es penoso así que la autoridad pierde autoridad y respeto porque veo escuché un joven que decía ven vamos a matarlo es decir ahí hay momentos que pudo haber pasado más una desgracia así es así es bueno la visita de leonel dice leonel se niega a dar declaraciones durante visita que sospechoso esa actitud de leonel no simplemente con tanta apertura a la frente claro y eso es una demostración que está siguiendo un que es totalmente sorprendido no 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 eso no significa está siguiendo y eso eso tú no le puedes dar porque cada quien en su momento hay momentos en la basílica no se le dio no todo el mundo quiso dar opinión ranfi que está buscando la manera ahora se supone que es un acto público y que se recogieran las informaciones él le iba a dar en lo que iba a hablar no se puede ahora juzgar a leonel porque no hubiera en su momento me están esperando alguien le recomendó a él no hablar alguien le reconoce bastante bien su capacidad pero creo que fue un error no hablar una y mil veces con la prensa una persona que ha tenido historia en la provincia yo sugiero que ha respetado la libertad yo sugiero precisamente y profesor de esa área sugiero que precisamente por la persona y lo que es leonel en la apertura y la conversación no tomarle en cuenta que una vez haya pedido me están esperando ahora no es que hay tema ahora es que hay tema hay tema en la gente ya lo declaró no pero que ya lo dijo ya luego entonces lo declaró porque apareció en la prensa lo que él dijo sobre la inequidad y lo que él pretende hacer de llegar al poder que en 12 años no pudo pues el sector dice entonces hablo con este sector de la prensa mira las transformaciones de las transformaciones que ha vivido el país 12 años más en ese sentido pero eso es así de Hipólito Mejín hacia acá de Hipólito Mejín hacia acá hasta el 12 lo que vivió el país fueron crisis y la superó el país ahora dejó un déficit de mil de 184 mil millones a raíz de la campaña para que Danilo Medina hoy fuera presidente ese es otro tema y necesita más años para hacer lo que no hizo en los 12 años ese es otro tema porque Danilo no hubiese sido presidente si no se invierte ese dinero la fábrica nada más permite dos pero un error un error del presidente expresidente de la república doctor Leonel Fernández y presidente del partido de la liberación dominicana sería bueno preguntar un gravísimo error no dar declaración a la prensa en el momento en que se le estaba solicitando y si luego más adelante dar su declaración al sector de la prensa que quiso yo le voy a preguntar yo le voy a preguntar a Temo por qué Leonel no habla un error bueno a la percepción de la periodista tú conoces tu ámbito yo como comunicador entiendo que no es un error la gente tiene que administrar sus opiniones ahora él es el que gana cada vez que habla porque plantea y pone sobre la mesa su posición del tema pero tú no puedes decir yo le voy a dar la declaración a Francia y a Fulio no y así fue porque lo dio más adelante a otro sector de la prensa pero a la prensa local que le estaba solicitando tú sabes lo que hizo la prensa tú sabes lo que hizo la prensa local ¿qué hizo la prensa local? se puso bravita y salió a comentar que Leonel se había negado y no volvió y se le fue del lugar el que quedó ahí es el verdadero periodista que andaba recogiendo con interés ah no no apégate pero que si no quise si tú no quisiste dar mis declaraciones cuando te las solicité pero escúchame luego tú me vas a obligar a quedarme a una actividad en la que tú no quieres hablar ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo Vlad? qué bueno que se fue la prensa ¿qué hizo Vlad? ¿qué hizo Vlad? en la cobertura que tuvo Telenor en el día de ayer fantástica en una le pide amable güey ahora no cuando Dios haga y después lo recibió después hablaron ahora ¿qué interés de atacar en el momento porque había eso estaba pautado para las 3 de y media de la tarde y llegó a las 6 ah porque muy puntual el expresidente bueno por otra parte que aprenda de otros denuncian familiares aquí en San Francisco de Macorís mantienen a un familiar valga la redundancia en un cuarto trancado ahí por 6 años porque tiene problemas psiquiátricos después que sufrió un accidente señores en pleno siglo XXI cerquitita de aquí de San Francisco de Macorís ahí tienen a su pariente por problemas mentales miren eso él en su juicio dice que ya lleva 15 años casi 16 el señor Ernesto perdió la cordura luego de un accidente de tránsito parece algún y la familia decidió que ese es el mecanismo de solución de salud mental de él dicen los residentes en la zona ellos son médicos dicen los residentes en la zona que él es pacífico que él es tranquilo que si no lo embroman él no tiene violencia por lo que tanto llaman a que lo saquen de ahí no pero mira es en pleno siglo XXI ven acá para que la unidad de salud mental de los hospitales no tiene para ver hacia el exterior para que están en el centro de atención de la salud ese orificio no tiene más de 30 centímetros por 30 centímetros no debe preocupar a lo que se ve aparte de esta es un acto criminal de este acto de cautiverio a un ser humano es que hay que entender que la familia carece de información para lidiar con estos temas es lo mismo que pasa con el niño autista con el niño especial ah que está loco no no desde que se aprende a entender esta realidad la familia se convierte en una familia feliz y da amor en demasía a su hijo especial y así es que la sociedad debe aprender a convivir con esas realidades pero esta familia me imagino que la única solución que encontró fue convertirlo en un preso de su propio hogar le están haciendo daño pero deben ayudar por eso que yo digo los profesionales de la psicología yo he pedido que nos analicen a todos porque todos tenemos algo de loco aquí en este país no no en el mundo bueno pero yo me refiero a que algo de loco el ser humano entonces he pedido a la asociación de psiquiatras o de psicólogos que estos temas de forma gratuita abórdenlo que le están haciendo un favor a la sociedad bueno ahora se se inauguró un local una especie de clínica para atender estos casos pero eso ya tú sabes quién es que tiene acceso a eso no por ahí lugares públicos o sea la unidad de salud mental que existen en todos los hospitales del país están para darle seguimiento y atención y tienen hasta medicamentos entonces los familiares deben buscar orientación y ya tengo entendido que el doctor Garabot tiene conocimiento sobre este caso y le está dando seguimiento o sea que esperamos que haya una intervención urgente para que puedan salvar la salud de ese hombre porque la familia creen que le están haciendo un bien y lo están empeorando el daño como él se expresa aparentemente es manejable es manejable que para eso hay que medicamento es un problema de salud entonces por eso la ciencia está avanzada y que aprendamos a comprender la condición que tiene él por la situación que vivió y nosotros entonces como sociedad saberlo manejar para que se integre normal aunque tenga sus crisis pero para la crisis están los medicamentos por supuesto así es bueno Rubio lo dijo si no lo molestan él nos reacciona en el Luasano se escribe Nelson Abreu manda una foto de Pablo Coel un mensaje señor bendíselo esta semana que tengamos la fortaleza de la montaña y la destreza del agua muchas gracias Nelson Abreu por escribirnos Caonabo Reyes Caonabo señores con relación a los deportados yo tengo un hermano Domingo Reyes que pasó 25 años en Estados Unidos regresó aquí y vayan arenoso de la vega y verán como él produce allí plátanos yuca batata claro tiene nueve solares de allí en Conocos bueno ahí está la experiencia que cuenta Caonabo Reyes de que no todo el mundo es igual para nada William Hernández dice buenos días y feliz inicio de semana laboral este martes con temperatura bien fresca gracias William nos escribe el número que termina en 5714 manda estas imágenes vamos a ver es de la cobertura buenos días vamos a ver de la cobertura del día de ayer de Vladimir estuvieron dándoles sintonía en sintonía en sintonía por supuesto a través de canal 10 de Telenol y 56 y todos los demás muchas gracias a todos los que nos escriben nos vamos a una breve pausa antes tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días hola hola qué tal adelante con su comentario oye yo considero que los que tienen ese señor se grabó ahí son ellos los que necesitan se grabó ahí ellos no necesitan ayuda además necesitan ayuda el 20 o familiares es la familia que necesita ayuda si si bueno si 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 es verdad la fiscalía no preso pero la fiscalía y todo todo el sistema de salud ellos creían que tenían buenas intenciones y eso era mecanismo muy viejos obsoletos que usaban para permitir no vincularlo a la persona que supuestamente que le decían loco ya es prohibido ese término según la organización mundial de la salud es una persona con una enfermedad mental entonces que debe ser tratada para esto las ha avanzado lo suficiente demasiado y pueden corregirlo y ayudarlo a este hombre a involucrarse otra vez a reinsertarse en la sociedad nos vamos a una pausa recuerde que en la entrevista central hoy tenemos al escritor Pedro Carreras hablamos de sus éxitos nos quedamos aquí y que esperamos retornarnos y que ustedes nos acompañen con esta importante entrevista gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana llegamos al momento del café caliente la entrevista central y hoy nos place recibir a nuestro querido Pedro Carrera Aguilera ensayista escritor agrónomo novelista catedrático él es oriundo de Santiago Rodríguez pero ya más de 30 años recibiendo en nuestro terruño querido terruño Teinares y recientemente ha sido galardonado por unos de sus más recientes ensayos producidos por él por la Fundación Global y Desarrollo Democracia y Desarrollo Funglode un amplio historial Pedro usted ha tenido muchísimo reconocimiento que aquí tengo de las que han sido publicados en el 2000 Premio Nacional de Historia en primer concurso nacional de historia y desarrollo de las provincias por la presidencia de la república Premio Nacional de Ensayo Rufino Martínez en 2011 otorgado por la Sociedad Cultural de Renovación Incorporado de Puerto Plata Premio Nacional de Ensayo Pedro Francisco Bonó en 2012 por la Fundación Global y Desarrollo Premio Nacional de Ensayo en el 2013 por Fundacom Premio Nacional de Ensayo Pedro Francisco Bonó 2014 por la Fundación Global y Desarrollo Funglode Premio Nacional Historia Bertilio Alfavo Durán Recolección Documental del 2016 por el Archivo General de la Nación Buenos días Bienvenido de mañana Qué gusto tenerle Pedro ¿Cómo está? Un placer Un placer Un placer estar con ustedes en este programa porque asistimos a una verdadera explosión de los medios de comunicación de la telecomunicación el país cuenta con 279 emisoras y cuenta con 136 canales de televisión de ellos produce 1172 programas es decir 4.5 2 canales por cada provincia y 36.6 programas por provincia de manera que producir un buen programa en medio de esa explosión de programas y de emisoras es una labor titánica y este es uno de esos programas bien conducidos bien producidos y cuando tú te sientas frente a tu televisor tú encuentras contenido en este programa que es lo que la gente busca la gente no busca gente ni alegre ni interesante sino gente que tienen datos que tú necesitas yo me siento bien bien con ustedes que bueno cuéntenos de este último premio el más reciente el último premio de ensayo Pedro Francisco o no en primer lugar algunas dilucidaciones exentas del currículum académico dominicano cuéntenos de ese ensayo de que se trata ese es un trabajo que yo no pensé que la la crítica le iba a poner asunto porque realmente son temas de los que tú nunca nunca tú ha aprendido en una universidad o sea tú no sabes nunca nos han dicho que nosotros nuestro primero camino fueron los caminos de los indios ese camino que salía de la capital y pasaba por el sillón de la viuda y llegaba a a a a cotuí y de cotuí llegaba a san francisco macorris y de aquí pasaba a la vega y luego a juan manuñez era el mismo camino que realizaban los indígenas y los españoles no abrieron un metro de camino sino que usaron ese mismo camino esos mismos caminos entonces el primer tema es ese desde los caminos los indios hasta 1922 cuando se abrieron las primeras carreteras del país entonces tema por ejemplo como la el la el 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 ferrocarril de que forma el ferrocarril influyó en lo que es hoy macorris y pena que lo dejaran imagínate tan importante que hay una novela inédita aquí en san francisco macorris llamada samaná que trata sobre cómo influyó el ferrocarril en el nordeste que yo espero que un día de la sindicatura o un senado la senaduría o un ministerio que tengamos un día un ministro pueda producir revisarse el trabajo y publicarlo hay un tema sobre las recuas interesante las recuas eran la industria del transporte del transporte la industria del transporte no se podía tú sabes lo que es las recuas de Montcáceres llegaban de Santiago a la capital y las recuas que tenía de Siderio Aria llegaban a Haití distribuían la mercancía en Haití hay otro tema por ejemplo siguiendo con la comunicación que teníamos cuando llegó el telégrafo se instaló el telégrafo la gente entonces en lugar de mandar una carta una información con un correo a caballo enviaba una información a través de un cable que se llamaba un telefonema y ese merengue que dice que va a mandar un telefonema a Paraguayubín a Pedro Pepín lo escribió en Iscolora para regalárselo a el flamante gobernador de Santiago Pedro Pepín Pedro Pepín tenía que ir todos los días a caballo mandar a alguien a investigar cómo estaba Montecrita y Guayubín porque ahí había guerra mensual entonces en lugar de mandar un emisario mandaba dime cómo está la cosa por allá entonces eso dice el merengue la misma décima de Juan Antonio Alí también lo refleja la misma décima de Juan Antonio Alí también lo refleja entonces nos llegó después de eso nos llegó el teléfono así como llegó el teléfono al país luego llegó la radio con la radio llegó el primer entretenimiento de la gente que eran los radio teatro la gente oyó a Kazan todo el mundo se aglomeraba de Bárbara radio novelas fabulosas y yo yo hago un trabajo sobre cada novela radio teatro de eso que eran radio novelas cómo influyó cómo influyó en la gente de tal manera que hoy hay gente que se llama Renzo y hay barrios que se llaman Ugamba y Raquel mi mamá me puso Raquel un barrio se llama Ugamba Ugamba valle de la venganza luego pasamos eso mismo esas mismas telenovelas radionovelas se convirtieron en radionovelas cuando llega la radio pero se convierte en la telenovela cuando llega la televisión fue una verdadera explosión emocional la llegada de las radios precisamente esta nueva obra trayectoria trata sobre eso si esos son esos son los temas ok exentos del currículo académico dominicano ya o sea luego luego hay un análisis sobre el bolero cómo llega el bolero cómo influye el bolero en nosotros cómo el bolero se se convierte en la música del hombre romántico del hombre enamorado y cómo hay un bolero para cada situación el bolero tiene una expresión para cada situación del hombre y de la mujer tú escuchas perfidia y qué hiciste del amor que yo te dije y ahí encontramos nosotros un San Pedro que fue fundado por múltiples visitantes que llegaron aquí extranjeros de diferentes tipos del mundo especialmente árabes libaneses otros encontramos un puerto plata que también por el puerto llegan muchos apellidos y aquí tenemos un pueblecito cercano Pimentel que tiene muchos apellidos totalmente diferente a lo común porque desde ahí se formó lo que es la construcción del ferrocarril nosotros tratamos ese tema porque hay un tema que no te lo he mencionado que son que fue el ferrocarril que yo lo trato ahí como el ferrocarril no solamente era eran los llamados camino de hierro que pedía Bono Bono era para su época que es el hombre más culto del país era médico abogado sociólogo y si quiere agregarle más político productor de maíz de cacao y productor de alcohol de licor produjo su propio licor entonces él tuvo la gran oportunidad de ir a Europa y ver esos esos ferrocarriles rodando por un camino de hierro y él abogó aquí por los caminos de hierro y aquí llegaron el ferrocarril con dinero europeo el ferrocarril el primer ferrocarril que fue de la cañita que hoy es Sánchez a la vega se hizo con dinero de Europa y Europa cobraba su ticket pago que ese ferrocarril vio una fotografía del ticket como cinco centavos el trayecto más largo eso era un dineral una cosa terrible extraordinaria imagínate incluso después que terminó entonces después que terminó el ferrocarril el ferrocarril cae cuando llega Trujillo ¿cómo cae el ferrocarril? bueno ya habían llegado los camiones y Trujillo es el distribuidor de los camiones y entonces los camiones enfrentaron al ferrocarril porque para tú llevar una una mercancía a la capital tú no podías hacerlo por ferrocarril porque no había y entonces el puerto de San Cristóbal y el puerto de Sánchez fueron disminuidos para dar importancia a un nuevo puerto que era el Santo Domingo entonces comenzaba a vender a enviar en los camiones y finalmente esos rieles Trujillo los recogió todos para su industria azucarera y no pudo recoger lo del Cibao lo de lo que había el Cibao no de Tano porque no caían era otro tipo de distancia de caída del ferrocarril así acercaban los ferrocarriles que tú que eres un hombre joven y tú que eres una que eres joven va a ver otra vez el ferrocarril en el país porque el país no soporta las cargas petroleras no las soporta Pedro todo eso lo encontramos estamos en el más reciente ensayo pero cuando inicia Pedro su carrera como escritor sobre todo y que tiene hoy día quiero mandar un saludo a su esposa y a sus hijos a ella enterar quien fue mi maestra Marta Celi un beso bien grande para doña Marta mi profesora cuéntenos como inicias y cuando llega a Tenares bueno yo uno tiene muchos uno tiene caminos insospechables que recorrer que tú no te imaginas cuando tú eres joven cuando yo era joven fui joven yo fui fui siempre un gran lector yo comencé a leer a los 15 años y comencé de una forma accidental en mi campo había una organización religiosa que se llamaba el sagrado corazón de Jesús que era una imagen de Jesús que visitaba 30 casas durante el mes y en cada casa se le hacía una obra santa una obra santa es el libro del doctor de los pocos sacerdotes que tenían doctorado para entonces y el libro tenía una obra santa para cada mes y esa obra santa tenía 60 páginas entonces tú recibías el corazón de Jesús te lo traían por la mañana tú te ibas para el conuco a hacer tus labores y en la tarde tú hacías tu obra santa se prendía una vela una mesa se colaba café se leía la misa todos estaban de rodillas y el lector estaba sentado frente al altar en mi campo habían dos mujeres que se iban a leer solamente dos mujeres mi mamá y mi tía Matilde Aguilera entonces el padre Jaime Amengual dividió la comunidad y le dijo a mamá usted va a ir toda la tarde a leerla la gente que queda en la parte oeste a este lado no le dijo este le dijo de este lado y doña Matilde va a leer en la parte que queda al este bueno mamá se iba a esa misa a leer eso eso era no mancaba con eso pero ella comenzó a sufrir la vista una cosa que hoy sencilla quizás se hubiese resolvido ella comenzó a lagrimear de un ojo vamos a permitir que pase con el cafecito la señora muy bien muy bien y puede continuar puede continuar entonces sucede que mamá me dijo un día que si yo me atrevía a ir a rezar la hora santa y yo dije que si pero mamá me dijo pero vamos a hacer lo siguiente léela para yo oírte leyenda y yo comencé a leerla un poco me acogía en tu palabra y cada palabra la mamá me decía no es así que se dice es así que se dice y yo fui ese día fue un día memorable de mi vida estaba la casa estaba llena esperando llegué yo yo muchacho llegué con un pantoncito corto una chancetica de goma y le dijo el señor que era tío mío murió le digo es el que va a la edad de 15 años suya más o menos cuántos yo tenía 13, 14 15 de ahí comenzó a escribir y cuál fue su primera obra porque nos queda poco tiempo yo comencé ahí a leer entonces cuando yo leí esa hora santa y seguí leyendo me di cuenta de una cosa que la hora santa de un mes era la misma ya yo a la a la a la semana ya yo la leía acogida y la gente comenzó a decir que yo era inteligente la gente decía es un chichito en el caco hueco que sucede que entonces eso me enamoró de la lectura mi tío Tomás me regaló un libro que yo conservo en mi biblioteca que se llama la edad de oro de José Martín yo tenía para entonces tenía 15 años ya yo estaba haciendo el primero primer bachillerato y yo me leí el libro y me lo aprendí y un día en un acto público de la escuela a fin de año el profesor me había visto con ese libro en la mano y me dijo tú te atreves a aprender una página de ese libro para que tú la recites y yo dije que sí y me dijo ¿qué te gusta leer? ¿cuál tema te gusta? y le dije los tres héroes me dijo tú vas a leer los tres héroes tú te va a aprenderlo y lo va a recitar y yo comencé cuando me llamaron yo fui con el libro con un dedo metido donde marcando y yo comencé cuentan que un viajero llegó a Caracas y antes de tumbarse el polvo del camino y preguntar dónde se comía y se bebía se fue a la estatua de Bolívar y yo seguí seguí en la página y el profesor me miraba y yo seguía y yo dije yo resisté el completo ¿cuál fue su primera obra Pedro? que ya no queda segundos de la entrevista lamentablemente el tiempo se nos va muy rápido ¿cuál fue su primera obra? ¿cuál fue la que la primera obra mía fue una pequeña novela cuando la tierra cantaba cuando la tierra cantaba como agrónomo al fin enamorado del medio ambiente también ya yo estaba viviente en área la presentamos en la Uca Maima en Utesi y en mi pueblo excelente y desde ahí entonces la gente recibió con mucha alegría y yo entonces me consideré que yo podía seguir escribiendo y son ya muchos de los ensayos y obras que han logrado regalarles éxito también a la provincia de Nuestro Terruño Tenales un mensaje final a todos los amables televidentes sobre todo motivándoles a escribir a dejar plasmado el sentimiento y las investigaciones que puedan realizar sobre todo en el área que quieran un mensaje a todas nuestras televidentes Bien, mira vivimos en una sociedad fracasada somos el fracaso del neoliberalismo y perdimos los valores y perdimos las ideologías pero nosotros tenemos que construir una nueva sociedad y la vamos a construir en la medida que entendamos que debemos conocernos conocer nuestro pasado conocer nuestro presente y poder construir para el futuro los jóvenes que escriben ahora que leen deben saber que eso es una carrera larga de toda la vida y vivir una carrera de toda la vida con pasión yo tengo 40 años que escribí primer garabato y no es para tú hacerte rico ni millonario es para tú dejar a la sociedad cosas interesantes como no muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Pedro Carrera Aguilera querido Pedro gracias por estar con nosotros y que bueno verlos recuperados de salud también rogamos a Dios que así sea que se siga manteniendo saludable y bueno nos vamos a una breve pausa retornamos de una vez con más contenido aquí en de mañana quédense con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno recordarles que L.I.R. Comercial ahorra también en tu negocio visita cualquiera de las tiendas L.I.R. Comercial y llévate todos los equipos que necesitas como este sillón para barbero reclinable ajustable a altura y giratorio además con garantía incluida con tan solo 4 mil pesos de inicial porque solo en L.I.R. Comercial se ahorra de verdad aprovecha estas y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero en todas las tiendas L.I.R. Comercial donde todos califican si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio las mejores marcas mundiales y nacionales de lentes ahí usted encuentra cristales de primerísima calidad atenciones exquisitas análisis de la vista gratis en óptica máxima visión profesionales, nacionales, internacionales monturas de todos los colores usted elige el color que prefiera se ve ahí en el espejo y hay personas que le dicen este te queda bien en óptica máxima visión usted encuentra la solución a su vista por favor vaya a óptica máxima visión bueno y recordarles a las damas que vistan de Adasa Elements Adasa Elements es la tienda de vestido acá en San Francisco de Macorís estamos ubicados en la calle 27 de febrero casi esquina Salcedo ahí estamos uno de los atuendos que he vestido para este programa también estamos en Santo Domingo en el teléfono 809952-2150 Adasa tiendas de vestido aquí en San Francisco nos puedes escribir llamar al 809-841-9955 y nos encuentras en todas las redes sociales tienda de vestido Adasa Elements supermercado Almanzar en las Guaranas usted encuentra todo lo que usted está buscando en un supermercado en un supermercado Almanzar ahí tiene usted los comestibles de todo un mes todo un año y también tiene ahí las casetas de Telenor tiene los juguetes para los niños tiene los libros usted encuentra todo ahora se está rifando fin de semana estamos en cruceros estamos en diversión estamos en familia en ecobolsa unido a lo que es el verde únete al verde ahí está también todo lo que usted está buscando usted lo encuentra en supermercado Almanzar y participa de estas rifas en la calle principal de las Guaranas ya no tiene que salir para encontrar todo lo que usted desea supermercado Almanzar en las Guaranas así es tan nuestro como las Guaranas ese supermercado nos escribe nuestros amables televidentes en el WhatsApp nos escribe Yolanda Santos de Pisa Costura nos manda Juan Gabriel buenos días señor Sol ahí nos manda el enlace para llevarnos ánimos dice Yolanda Santos Félix Suárez de Pensilvania de Estados Unidos manda la foto de esta hermosa bebé que se llama Zafreisi que está de fiesta de cumpleaños flaco ella cumple siete añitos así que de parte de su padre Félix y de todo este equipo de mañana le deseamos muchas felicidades para esta preciosa bebé nos escribe también querido Almanzar es un hombre muy querido yo supongo que sí ¿verdad? para hacer honor al nombre querido Almanzar también nos escribe desde Samaná nos manda una postal y ahí está la postal nuestro primer milagro del día ocurre cuando abrimos los ojos y nos encontramos con la vida gracias mi Dios a eso sí es cierto gracias querido por escribirnos también el maestro Miguel Medina director general del agua 300 San Francisco nos recuerda que hoy inicia el semestre educativo 2019 10 están convocados a todo el personal académico administrativo a las 8 de la mañana al alizamiento de la bandera y la apertura de este semestre pero también también nos ha recordado de que a las 10 de la mañana tendrán la visita del general de la policía Oliverín Seminaya para coordinar todo lo relacionado al protocolo de seguridad de recinto así es que enhorabuena las autoridades de la universidad haciendo un llamado a que todos inicie los estudiantes inicie en la docencia de este nuevo semestre pero también una buena noticia de que el director general de la policía con asiento local acá en el comando noreste en el asamble así como Macorís pues se reunirán para buscar solución y crear sobre todo los mecanismos de seguridad para el entorno que tanta falta hace excelente eso era necesario así es y hace falta en la universidad y también en el peatonal que hay todo el perímetro pero el peatonal mantenimiento y seguridad correcto especialmente en la noche así mismo tiempo del tema vamos a ponerlo sobre la mesa Fulvureña adelante gracias Raquel saludar en Samaná y las terrenas a todos los muchachos que siempre nos ven especialmente a Odalis que nos hizo esta artesanía de mañana y nos las brinda y aquí siempre la tenemos con nosotros gracias Odalis y a todos ustedes allá hoy quiero compartir con ustedes la continuidad de los temas que se están dando con referente al narcotráfico en República Dominicana un tema lamentablemente que está lacerando la sociedad y encontramos ahí un titular narcotraficante colombiano Machete vivía como rey en Villa de Punta Cana él que su nombre es Juan Alberto Jiménez Juan Alberto Jiménez entre paréntesis Machete se hacía pasar por un ganadero venezolano y vivía en una villa en Punta Cana pero tenía documentos dominicanos y su nombre como dominicano con su cédula y todo señores David José Mateo ese era el nombre dominicano se hacía llamar así David José Mateo desde Colombia se le siguió el rastro y fue puesto de atención a la a la policía mundial ¿cómo que se llama? Interpol 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 y ahí entonces se pudo apresar a Juan Alberto Jiménez alia Machete resulta que para el 2012 apresan al encargado de esta banda de traficantes GDO y quien estaba en ese momento era Carlos Pasebrel en el 2012 queda preso entonces lo sustituye Machete Machete al ser perseguido en Colombia vino para República Dominicana mire lo que dice el alcalde de Medellín Colombia Federico Gutiérrez ese criminal vivía como un rey República Dominicana mientras desde allá impartía órdenes para miles de jóvenes que hacen parte de sus estructuras que han sido ocupados por ellos que se maten entre ellos y maten a otras personas textualmente lo que ha dicho el alcalde de Medellín Colombia Federico Gutiérrez reconociendo la forma de como vivía aquí y nadie absolutamente nadie se dio cuenta él tenía muy buenos vínculos aquí en República Dominicana y allá en Colombia se le atribuye la muerte de más de 40 personas es decir nosotros con un asesino en la misma casa 40 crímenes y delitos más de 40 crímenes y delitos se le atribuye y aquí vivía muy bien inclusive se dice que hasta con alguna protección Raquel vivía aquí y tenía carro de alta gama de las mejores marcas y tenía esta villa y también propiedades y desde aquí dirigía entonces la banda criminal narcotraficante allá en Colombia ahorita tú daba dos nombres y mucha gente pudiera preguntarse pero ven acá que o se llamaba David o cual él utilizaba otro nombre aquí en República Dominicana el nombre original del Julián Alberto Jiménez Monsalve conocido popularmente como machete pero aquí en República Dominicana entonces usaba el nombre el segundo David José Mateo sí como es tan fácil cambiarse la identidad utilizar la cédula utilizar toda esa maña todo el mundo sabe los mecanismos de compra que se utilizan aquí es penoso que aquí en República Dominicana entra todo y nadie se da cuenta hasta que organismos internacionales vienen y hacen las investigaciones miren la villa donde vivía ese señor ahí él contaba con toda la soltura la libertad confort riquezas y también alguna protección en algunos momentos pero un chacho joven ¿cuándo comenzó a delinquir? sí muy joven muy joven de acuerdo a los informes que fueron ofrecidos por Andrés Tabón pero tenía la licencia dominicana de todo de todo licencia y cédula mírenlo ahí y pasaporte también ¿y quién se lo consiguió? ¿cómo lo consiguió? ahí tenemos otro Figueroa Agosto sí una réplica eso es otro y él desde aquí dirigía su banda en Colombia imagínense todas las cosas que hacían aquí y hay todas las personas que estaban involucradas aquí de poder también para poder tener identificación de esta índole la información que cuenta la prensa no dice en ningún momento que la investigación tuvo el apoyo la ayuda de la República Dominicana salgan bien solo el Departamento Nacional de Investigaciones del DNI y la Oficina Nacional Central de la Policía Interpol Interpol solo República Dominicana ni cuenta se dio que tenía alojado aquí a un delincuente si se sabía verdad porque como consiguen ahí es que yo quiero hacer énfasis lo fácil que es conseguir un alta de nacimiento conseguir una licencia conseguir una cédula aquí en República Dominicana y como se la ponen en China a los niños que no tienen identificación como se la ponen en China a generaciones una, dos y tres a veces en una casa encontramos tres generaciones dominicanos que no tienen cédula que no tienen identidad se dice que hay más de 70 mil niños que no tienen identidad como se la ponen en China como entró al país tenía visa normal entraba y salía tenía su pasaporte ahí está en la gráfica que mostró producción donde aparece la cédula aparece la licencia y abajo está el pasaporte producción lo puede presentar otra vez esto entra dentro de una red criminal que desde República Dominicana estaba actuando en Colombia ya en Colombia van más de 80 apresados 70 apresados y dentro de eso estaba este señor Juan Alberto Jiménez que se le estaba dando seguimiento que ya está en Colombia para ser procesado por eso 40 casos criminales a lo que se le adjudica exactamente ya está en Colombia porque esos son los que se conocen 40 casos criminales hay que ver cuánto más tenía pero este caso debe de llamar la atención a las autoridades dominicanas preocupante el DNI que todo lo oye porque oye todo la de alguna gente lo que le interesa lo que debe interesarle no lo hace como no se había dado cuenta de eso como también las personas de la Junta Central Electoral ¿cómo obtuvo la cédula? ¿cómo obtuvo la cédula? ¿dónde está el trasiego? ¿dónde están los mecanismos? ¿lo deben de saber? debieran sacarle esa verdad a él mismo lo deben de saber ¿para qué? porque Figueroa Agosto tenía diferentes cédulas sí, sí y este tenía toda su identidad también y vivía de nada se vestía de sacerdote y hacía misa también en Punta Cana ¿cómo no le sospechó a las autoridades el acento colombiano? pero ven acá no, y su vida ostentosa carro de lujos todos vehículos de lujos una vida ostentosa del país de las maravillas y así entonces poniendo en peligro a la sociedad dominicana porque un hombre que tiene sobre sus espaldas más de 40 muertos hay que ver lo que podría haber sido o hecho ¿verdad? y seguía operando desde aquí según las autoridades todo lo que ese hombre señores nuevamente vuelve y se pone vuelve y se pone el país como un narco estado y eso no lo queremos como un lugar de fácil acceso para esconderse los delincuentes porque no es el primero es uno de los muchos que vienen a esconderse para acá porque encuentran las facilidades cosas que no encuentran los propios dominicanos aquí facilidades para expandirse para crecer pero un extranjero viene y es un rey aquí en la República Dominicana y es un rey como el muchas personas de esos complejos dicen de personas que hay mundiales mundiales que son peligrosas y están en esos complejos y lo sabe la gente menos el DNI menos las instituciones que deben saberlo con esto nos despedimos en el día de hoy agradeciendo como siempre el favor de su sintonía por supuesto esperamos contar con ella para mañana buenos días de mañana